¿Por qué quiere ser magistrado del Poder Electoral? Mira, sí es cierto, yo le solicité a la diputada Azucena Castillo propusiera mi nombre ante la comisión respectiva como candidato ante la comisión que había mencionado antes para candidato a la magistratura del Consejo Supremo Electoral. La diferencia y el por qué José Venancio Guerrillo quiere ser magistrado es por mi lucha en proboto de 20 años ante tres diferentes gobiernos, tres diferentes asambleas en beneficio del votante, tanto en el país como en el exterior por el derecho de elegir y ser electo y por principios de la democracia que es la que debe de surgir, estar y permanecer en nuestro país. Sin embargo, hay quienes lo señalan a ustedes ser colaboracionista del FSLN incluso se remontan al 2016 cuando usted corrió como candidato a diputado del FLI. En ese entonces el Poder Judicial despojó de la representación legal a Eduardo Montealegre, quien era uno de los principales líderes de la oposición. ¿Cómo responde a esto? No fue la intención jamás, nunca nuestra, y lo aclaro y lo he aclarado en los diversos medios, en el diario y la prensa, en las secciones de opiniones y en las entrevistas y en todos los medios televisivos, nunca fue la intención de Virgilio Godoy y de este servidor de distorsionar, de coartar e interrumpir ningún proceso democrático. Y lo dejo bien claro, sino que era más bien para rescatar el Partido Liberal Independiente de las manos de Montealegre. Pero, ¿usted cree que esta decisión de la Corte Suprema en el 2016 afectó los intereses de la nación? Al menos eso es lo que señalan sus detractores. Mire, lógicamente de que hubo unas diferencias, entiendo yo, entre la negociación que existió en el 2006, categóricamente, el rumbo democrático del país fue afectado, pero no por nosotros, porque esa opinión es injusta, esa opinión es solo una opinión y no es la verdad como le dije antes. Doctor, ¿usted está consciente de que si es electo como candidato magistrado del Poder Electoral, va a ser con el favor del FSLN? ¿Ellos le darían su voto para que usted llegue hasta ahí? Mire, yo no lo pondría de esa forma, pero lógicamente, lógicamente quienes tienen mayoría en esta Asamblea, y si nosotros queremos tener y luchar por un proceso democrático, electoral, limpio, observado, donde se cuenten los votos, tenemos que hacer la lucha desde el Consejo Supremo Electoral. Y para ello, yo no diría que es que me van a hacer un favor, sino que lógicamente los votos, la mayoría en esa Asamblea, la tiene el Frente Sandinista. Ni que toda la oposición nos juntáramos, podemos hacer nada. Tenemos lógicamente de que contar con los votos de los diputados. Es asunto meramente institucional.